Bien, gracias Carolina Yerlán, amables televidentes. Obviamente que pensarán que mi tema debe ser continuar con temas municipales. Hoy que ha tenido en la producción una inquietud a raíz de la rueda de prensa que realizaran los regidores del bloque del PLD ante el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís. Ciertamente que hemos visto una inactividad o una poca efectividad de las acciones del municipio en estos tiempos. Sobre todo que ha transcurrido y se ha llegado ya a la normalidad en esta covidianidad y se percibe que la alcaldía no está abordando ni está ejerciendo o ejecutando sus funciones donde la población en cierta forma se satisfaga o que no tiene satisfacción de lo que está haciéndose. Evidentemente se plantea una dificultad de comprensión entre los dos órganos que ayer yo explicaba que se complementan en el ejercicio de la función municipal. Ojo, el servidor público tiene un carácter de mandato que se asume al momento de que es elegido y que esa elección representa una verdadera disposición al servicio público. Y que el servicio público que es la sociedad que es la que espera ver cumplida sus o resueltas sus necesidades que en este caso la basura. El ornato y limpieza son condiciones dadas por ley y constitución. De hecho, si buscan en la ley 6400 cuando habla de basura y desechos, le dice que es el ayuntamiento el responsable del aseo y limpieza. Oiganme esto, la ley sectorial de medio ambiente. Para ello hay que tener una comprensión cuando se va a ser administrador de lo público municipal. Se debe de tener una comprensión que no es solamente la ley que lo instaura, la 176. Primero, parte de la constitución el mandato. Segundo, la constitución dice, por ley se va a regular las acciones del ayuntamiento. La ley 176, para comprenderse mejor, entonces tiene una parte donde indica a los municipios que el ayuntamiento ejercerá sus funciones dentro del territorio, observando los principios rectores los principios rectores de eficacia, de eficiencia que establece el artículo 138 de la Constitución sobre el servicio público administrativo. Es decir, es una verdadera infraestructura para definir la función pública. Y cuando hablamos en el término municipal, esta se rige por su ley, pero a la vez observa las leyes sectoriales que le dan el carácter a él, al ayuntamiento, de ser responsable. Hablamos que el ayuntamiento hoy día tiene la dificultad que no previa, no hubo previsión, perdón, no hubo previsión que en el 24, el día 24 de abril, cuando asumió la responsabilidad, así que hoy estos regidores, era que iba a ganar el candidato de su partido, Luis Abinader. Al darse eso, ¿usted sabe qué ha pasado en el ayuntamiento? Que los funcionarios principales, todos están buscando puestos en el gobierno, incluyendo regidores, que ya ustedes saben que el doctor Rodríguez, no sé si ha presentado su renuncia, pero el consejo deberá de pronunciarlo, porque él tácitamente renunció al buscar el puesto de director regional de salud. Y dice la constitución que eso, al electo, el que es electo, no puede ejercer ni puede asumir una dirección en el Estado. Lo mismo va a pasar con la diputación de Olmedo, pero vamos a lo municipal. Con respecto a la calidad que tiene el ayuntamiento para contratar, y refiriéndome al contrato que fue enviado por el regidor Fermín, hay una cláusula de la ley 340 sobre compras y contrataciones que habla del suplidor único, que es el que se establece en una modificación de la ley 429, si mal no recuerdo, a esa ley. Y creo que tengo, vagamente, pero yo creo que es así, 453, artículo 4, número 5, que es una prestación de servicio por una entidad que tiene los vehículos y mecanismos y la planificación para ejercerla. De ahí es que parte por qué se admite que los ayuntamientos, cuando ceden, según el artículo 210, servicios como estos que son propios del ayuntamiento y lo pueden hacer por más allá de los cuatrenios que pueda tener el alcalde que lo contrató. Búsquenlo y pierdan y dejen de estar martirizándose como si se estuviera haciendo un contrato leonino, un contrato incorrecto. Es la ley y la norma de contrataciones que ya ha establecido como una excepción, y así mismo lo dice la ley 176, que podrá ceder, transferir, delegar, y esto es una delegación del servicio de recogida de basura. Ahora, ese servicio de recogida de basura tiene que estar comprendido con la combinación del propio ayuntamiento, que no se desprende de la responsabilidad. Es decir, que hay un estado en un momento en que el ornato y limpieza recorre, supervisa y garantiza que el prestador del servicio esté cumpliendo. La ciudadanía como control social lo hace correctamente cuando lo critica. Y lo que hemos hecho hoy es una especie de ejercicio, una especie de ejercicio de control social en el municipio. Ahora, entremos aclarado eso, porque alguien hizo esa pregunta en un WhatsApp sobre el tiempo de contratación, y se trata de que está bajo ese esquema de la ley de compra y contratación en la Constitución, la ley 176 y todo. Entonces, el caso de un alcalde y del consejo, son dos órganos que se deben complementar. El alcalde, que es el administrador de los públicos municipales, es el que motoriza la ejecución de un presupuesto. El consejo es quien lo avala o lo sanciona, pero también tiene una función de fiscalización. Ojo, la fiscalización por ley no corresponde al consejo a los regidores per se. Sí tienen calidad para decir y denunciar o advertir deficiencia del municipio, pero hay un contralor municipal que es el responsable, es el responsable realmente, de que haya el control o lo que se llama fiscalización. Debe haber, y mi consejo, así que yo, es que se reúna con su equipo de finanza, su equipo de administración, y cuando vaya a llevar proyectos a la sala que deben ser evaluados por el contralor, ese contralor no trabaja para el alcalde, ese contralor depende del consejo de regidores. Por lo tanto, si hay la combinación de la buena administración y de lo que yo dije al principio, de la eficiencia administrativa, es la comprensión de los dos órganos para poder gobernar. Si no se juntan, si no se comprenden, va a haber estas dificultades en el municipio. Y si el municipio es el que presencia la dificultad de estos dos órganos, será el que va a perder más, porque estamos retrasando el desarrollo de nuestro pueblo. Ahora el pueblo va a tener que aprender a elegir esto que nos sirva a nosotros, aprender a elegir. Bueno, muchísimas gracias Francis Rodríguez. Ahí está el tema planteado sobre la mesa. Vamos nosotros entonces a conectar con WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Miren.